Bueno, y para que no quede ninguna duda, nosotros fuimos a hablar con esta chica, ¿no? Después de tener el Ampay, claro, fuimos a ver dónde vivía y dónde la podíamos ubicar y al final esto fue lo que dijo. Negarlo no pudo. Tenemos imágenes tuyas con él entrando al hotel, luego saliendo al hotel, luego yéndose a Gamarra. Entonces queremos saber un poquito qué tipo de relación tienes con él, hace cuánto tiempo lo conoces. Bueno, yo lo conozco desde febrero. Yo lo conozco por amigos en común, sí, tenemos amigos en común. O sea, ya una fiesta, una fiesta con unos amigos en común, de ahí, bueno, ya nos seguimos contactando, pero al principio por una parte igual amical, ¿no? Todo tema de amigos o reuniones en grupo, en realidad. La verdad es que nosotros no hablábamos ese tiempo, hace mucho tiempo. ¿Y quién hizo la conversación si no hablaba? Él. No sé cuánto más o menos te escribió, un mes, dos meses, dos semanas. Me escribió ayer. ¿Y esta vez quién propuso ir al hotel? Ya habíamos, ya habíamos quedado, sí, ya habíamos quedado. Brenda Saldaña se llama esta chica que dice que lo conoció en febrero en una fiesta. Va, y es un hombre casado, pero sin embargo va a fiesta solo, ¿no? Otro también otro.